Más que inigualables, mucho más que insuperables, somos Game Alcanzables Soy el hijo de la cumpia, nadie me lo puede quitar Soy el hijo de la cumpia, nadie me lo puede quitar Que siga el reflejo, para poderla cantar Tengo alma de trovador y en mi pecho siento un vapor Tengo alma de trovador y en mi pecho siento un vapor Ale, ale, que sabrosa cumpia, ale, ale, mira como va Ale, ale, hijo de la cumpia, ale, ale, me gusta cantar Esta es la zona mi compa Soy el hijo de la cumpia, nadie me lo puede quitar Soy el hijo de la cumpia, nadie me siento amamantado Cariño soy como el mar, la boca me está cansado Y vivo de los aplausos de la cumpia, me sabe dar Y vivo de los aplausos de la cumpia, me sabe dar Ale, 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 que sabrosa cumpia, ale, ale, mira como va Ale, ale, hijo de la cumpia, ale, ale, me gusta cantar Quito Sánchez y sus amores ¡Ay, ay, ay! Soy el hijo de la cumpia, de la cumpia colombiana Soy el hijo de la cumpia, de la cumpia colombiana En la cuna me apoyaron, los cantos que me ignoraban Lo mismo que me enseñaron, a ti ahora, la llame mama Los mismos que me enseñaron, a ti ahora, la llame mama Ale, ale, que sabrosa cumpia, ale, ale, mira como va Ale, ale, hijo de la cumpia, ale, ale, me gusta cantar Ale, ale, que sabrosa cumpia, ale, ale, mira como va Ale, ale, hijo de la cumpia, ale, ale, me gusta cantar Ale, ale, que sabrosa cumpia, ale, ale, me gusta cantar Ale, ale, hijo de la cumpia, ale, ale, ale Mi cuchicuchi bonito Ay, como baila mi negrito Mi cuchicuchi bonito Ese negro me estira pa' allá Ese negro me estira pa' acá Negro tiene una sabrosura, ay, que me hace temblar Negro tiene una sabrosura, ay, que me hace suspirar Ay, hombre, ay, que me hace suspirar Ay, hombre, ay, que me hace suspirar Tiene lo que necesito, lo tiene bien guardadito Pero no me lo quiere mostrar Pero no me lo quiere prestar Porque dice que si me lo presta Ay, se le puede acabar Porque dice que si me lo presta Ay, se le puede acabar Ay, hombre, ay, se le puede acabar Ay, hombre, ay, se le puede acabar Ay que bonito, mi cuchicuchi, ay que bonito es tu peluche Ay que bonito, mi cuchicuchi, ay que bonito es tu peluche Ay que bonito, mi cuchicuchi Ay como baila mi negrito, mi cuchicuchi bonito Ese negro me estira pa' acá, ese negro me estira pa' acá El negro tiene una sabrosura, ay que me hace temblar El negro tiene una sabrosura, ay que me hace suspirar, ay hombre Ay que me hace suspirar, ay hombre, ay que me hace suspirar Él tiene lo que necesito, lo tiene bien guardadito Pero no me lo quiere mostrar, pero no me lo quiere expresar Porque dice que si me lo presta, a él se le puede acabar Porque dice que si me lo presta, a él se le puede acabar Ay hombre, a él se le puede acabar, ay hombre, a él se le puede acabar Ay que bonito, mi cuchicuchi, ay que bonito es tu peluche Ay que bonito, mi cuchicuchi, ay que bonito es tu peluche Danzono Música 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 Esta es la cumbia arrepentidora que se baila toda hora y no deja de bailar Música Porque al escucharla te enamora de su ritmo, cada es su sujeta y si va a bailar Música Y digo ah, 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 digo eh, 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 todos repitiéndolo también Música 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 Esta es la cumbia arrepentidora que se baila toda hora y no deja de bailar Música Música Porque al escucharla te enamora de su ritmo calencioso que te insista a bailar Música 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 En su ritmo calencio, sonriente y sienta a bailar Si digo jamás, si digo jeje Todo repitiéndolo también Si digo jamás, si digo jeje Todo repitiéndolo también Si digo jamás, si digo jeje Si digo jamás, si digo jeje DJ DJ Chico 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 Y fíjense lo que me recordó, la película es la invasora Hay gente mala que va pa' tu casa, que nunca debe dejar entrar Porque al rato se creen con derecho, de que tu vida pueden gobernar Hay gente mala que va pa' tu casa, que nunca debe dejar entrar Porque al rato se creen con derecho, de que tu vida pueden gobernar Y fíjense lo que me recordó, la película es la invasora Hay gente mala que va pa' tu casa, que nunca debe dejar entrar Porque al rato se creen con derecho, de que tu vida pueden gobernar Hay gente mala que va pa' tu casa, que nunca debe dejar entrar Porque al rato se creen con derecho, de que tu vida pueden gobernar La Zono La Zonovisión La que te da más guerra Y eso lo sabes bien Así que grábatelo en tu cabeza La Zonovisión La Zonovisión La Zonovisión La Zonovisión ¡Ey! 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 ¡Pura azul no mi raza! ¡Ey! Más que implodables, mucho más que insuperables ¡Somos! ¡Somos! ¡Inalcanzables! ¡Somos! ¡Inalcanzables! 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 ¡Ey! ¡Inalcanzables! 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 Es el más popular para bailar, para gozar Este es el primer sol y del mar Este es el primer sol y del mar Y le beso la boca y le digo en el oído Vámonos para discoteco, es mi reina bonita y quiero estar contigo Y le beso la boca y le digo en el oído Vámonos para discoteco, es mi reina bonita y quiero estar contigo Vámonos para discoteco, es mi reina bonita y quiero estar contigo Vámonos para discoteco, es mi reina bonita y quiero estar contigo Que salgo muy grande, hoy tengo una cita especial Porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a lidar y copita brindar por un amor que nace Y después me la voy a llevar y le voy a llenar la caricia a su cuerpo Y después me la voy a llevar y le voy a llevar la caricia a su cuerpo Y le beso la boquita, y le beso la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita, y le beso la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Marcando el camino, que otros seguirán después Hoy quiero llegar muy puntual y no hacer esperar a mi novia bonita No quiero que vaya a pensar que no tengo ansiedad de reunirme con ella Yo quiero mirarla llegar elegante y cordial al punto de la cita Y decirle a mi viejo como estás, que te vas a tomar este vio más bonita Y decirle a mi viejo como estás, que te vas a tomar este vio más bonita Y le beso la boquita, y le digo en el oído Vámonos para discoteca, mi reino bonita, quiero estar contigo Y le beso la boquita, y le beso la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla No tengo una chinita El DJ con su torre a mi ex, te estará mezclando Pura cumbia fresca, como mumbia Baila, baila, baila Vuelos arriba, vuelos arriba Ay, 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 ay Baila más sabroso que la sacorreta ¡Saca, ansios! Qué bonito el tatarito, el diablo hace movidito ¡Eso! ¡Agui, güi! ¡Agui, güi! Y si yo voy a un ver, me dice una plaquita Si yo voy a un ver, me dice una plaquita Baila más sabroso que la sacorreta Baila más sabroso que la sacorreta Berga, dipilita, que se adentica Berga, dipilita, que se adentica Esas chaparritas que jalan pa' elante Esas chaparritas que jalan pa' elante Qué bonito el tatarito, que ya lo hace movidito Con la gorja no se puede, porque ya no me se mueve Con la blanca que bonito, porque lo hacemos viviendo Voy allá, ella está, se me quedó, ella se queda Voy cantando, ella bailando, esto lo hacemos jugando La Sonoro Si yo quiero bailar la fiesta, si yo quiero bailar la fiesta Baila más sabroso que la socorre, baila más sabroso que la socorre Delgaditilita que se habitan, delgaditilita que se habitan De esas taparritas que jalan bailando, de esas taparritas que jalan bailando Que bonito, el soltadito, ella lo hacemos viviendo Con la verdad no se quede, porque ella nunca se mueve Con la blanca, que bonito, porque lo hacemos viviendo Voy allá, ella está, se me quedó, ella se queda Con cantando, ella bailando, esto lo hacemos jugando ¡La Sonoro! A esa loco la gente la pesa, la me gusta bien play ¿Qué dice así? ¡Corazón no me raza! ¡Corazón no me raza! ¡Corazón! Que miradita que su visita Que miradita que tiene María Que miradita que su visita Que miradita que tiene María Es hora primorosa Vivida entera le daría Pero tiene una su visita Que de se los moriría Ay, pero tiene una su visita Que de se los moriría Ay, que miradita que su visita Que miradita que tiene María Que miradita que su visita Que miradita que tiene María La sonovisión, la que te da más guerra Y eso, lo sabes bien Así que grábatelo en tu cabeza Que miradita, que suplicita, que miradita que tiene María Ella es toda primorosa, mi vida entera le daría Pero tiene una suplicita, que de celos moriría Pero tiene una suplicita, que de celos moriría Que miradita, que suplicita, que miradita que tiene María Que miradita, que suplicita, que miradita que tiene María Que miradita, que suplicita, que miradita que tiene María Que miradita, que suplicita, que miradita que tiene María ¡Gracias! 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 Si quieres bailar la cumbia tienes que moverte bien si no te dice la gente caramba, tu de donde es? ¡Gracias! 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 Oye, pa' el changero este ritmo Oye, pachan, pero este ritmo que bonito es Baila cumbia, pero este ritmo saca a tu mujer Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Si quieres bailar la cumbia, tienes que moverte bien Si no te dice la gente, caramba, tú de dónde eres Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Oye, pachan, pero este ritmo que bonito es Baila cumbia, pero este ritmo saca a tu mujer Zamba, 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 y pa' el que zamba, zamba, eh Zamba, 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 y pa' el que zamba, 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 Samba, samba, samba y paliques Samba, samba, samba y paliques Me casó una parejita 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 Me casó una pareja Me casó una parejita Me casó una parejita Gilbertico siempre cena Ensalada de tomate Por si su mujer pregunta Papito, tú pitaste Tupitana Willy, colombiano, cena Papá con tu aguacate Por si su mujer le dice Oye, pelado, tú pitaste Te meterió el Yucatán Le digo a Pedro su guate Que ella le gritaba en noche Mándeme mano Pitaste Tupitana Un día sonó una bocina Y a una guagua de una trate La vieja dijo asombrada Como viejo Tupitaste Y si hay veinte cibaeños No importa que ella me mate Lo importante es que me diga Ay, bendito Pitaste Matalazo sin enemigue Se casó allá y ven en ti Y siempre le dice al gringo Pobre, dale un típico Tupitana No te apures No te apures Te casó una parejita Abre, dale un típico Te casó una parejita ¡Las Sonor! Te roban, 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 te roban Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Yo iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Más que inigualable, es mucho más que insuperable Somos inalcanzable ¡Tan solo! Me complaceo para los plebones por acá pues Con el príncipe bien a su lado ¡Esta es la zona mi compa! ¡Ey! 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 Espera ser la precipitación de tu alma en sueños ¡Princesita llegó! ¿Quieres que te haga un castillo de nubes y rosas? ¡Pues te lo haré yo! Quiero no interrumpir el balz de tus dulces sueños ¡A mí es un soñador! Quiero pensar que este sueño fue un fin de desvelo ¡Ey! 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 ¡E No quiero interrumpir el mar de tus dulces sueños, también soy soñador No quiero pensar que este sueño fue triste desvelo, si existimos los dos Él soy yo, el que te ama Él soy yo, el que te ama No me mire de ese modo, tu príncipe llegó, te cumpliré todo, todo, tu príncipe soy yo DJ Chico No, señora Pache, no vine a pelear 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 La corrupción No, señora Pache, no vine a pelear 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 Se lanzó la caballería Para un muchacho él Pero al llegar los niños Desde atrás una voz dolorosa Comenzó a decir No señora Pache No me pegue usted Oiga señora Pache Pues me va a doler Yo no quería venir Sabía que me iban a joder Pero me dijo mi mamá Ándale equipo Ven a luchar ¡Sanquíete! 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 ¡Fuego! 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 Música Todos menos uno que con postura rosa no dejamos de decir No señora Pache, no vine a pelear Oiga señora Pache, mire vamos a pactar Si usted quiere me puedo yo ir Pues tengo una cinta a la ser Y no me gustaría llegar Ni muerto ni rapado como usted me va a dejar Música Señora, señora Pache, mire vamos a pactar No vine a pelear Esto es, el efecto Fonovision El efecto Fonovision Bailando, bailando Bailando, bailando Las piezas, 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 las piezas Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fumos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y fuera mi cuadro de honor Las tierras todas nos encuentran Y tú y yo en los días nos sabemos encontrar Y no es tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que María Dios Bailando, bailando Ascendimos el mismo fuego Compartimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos tuvo una broma Y el destino trazo el camino Para que cada quien se fuera Yo cada cual Las tierras todas nos encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Y no es tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que María Dios Las tierras todas nos encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Y no es tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que María Dios Este error de todo el racismo Está presente No, 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 no Alcánzame Ya no, 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 ya no El que tiene, tiene, sí ¿Qué tal? Ya no bailen, ya no bailen, es pegadito ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! El que tiene tu cuerpecito ¡Qué calor! El que tiene tu cuerpecito Por eso bailo muy pegadito Cuando hace mi dedico calcito ¡Qué calor! El que tiene tu cuerpecito ¡Qué calor! El que tiene tu cuerpecito ¡Esta es la zona, mi compadre! Ya no bailen, ya no bailen, es pegadito Ya no bailen, ya no bailen, es pegadito Ahora vamos a bailar mundito Para sentir el rico calcito ¡Qué calor! El que tiene tu cuerpecito ¡Qué calor! El que tiene tu cuerpecito Esto es el efecto ¡El efecto polonodición! ¡El efecto polonodición! ¡Esta es el efecto polonodición! De la latina, banda, Juane, Juane Hay muchos ingenios que siempre nabas y tocar Era bien sericitante Pero que ya la gitana no es ingenio Pues se va a pasar bailando Y se volvió vinilita Si le pides un baile, luego luego ve cancha Si le parlas de amores, luego luego se gancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña Ya está muy bailada, se ve que la han movido Mucho de ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada La ingenua no tiene ni un pelo Bailar contigo No seas ingenua No seas ingenua Que se tornaba sin novia Y era bien sericitante Creo que ya le quitaron mi quenoa Pues se la pasa bailando Y se volvió vinilita Si le pides un baile, luego luego ve cancha Si le parlas de amores, luego luego se gancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña Ya está muy bailada, se ve que la han movido Mucho de ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada La ingenua no tiene ni un pelo ¡Guay! Ay, 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 que yo no Ay, 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 que yo no Ay, 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 que yo no Ay, 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 que yo no Vamos a bailar la copa DJ Mr Vení, dice la chiquita Como quieras ver Vení, dice la chiquita Báilame, 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 báilame Vení, dice, 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 ¡Báilame, chiquita! Listo es que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y huevitas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el balbén Y serás a menita bonita que está por ahí ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! Si no baila conmigo, quizá baile contigo ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! Y la saca a bailar Y me dijo así ¡Báilame, chiquita! Me dice la chiquita Me dice la chiquita Me dice la chiquita Me dice la chiquita ¡Báilame, chiquita! Como quiera yo haré Dando vueltas y vueltas Hasta el amanecer Me dice la nenita Que no me cansaré Que yo quiero contigo Solo tu bailame ¡Báilame, chiquita! Porque la foto Ya es leyendo Ya es leyendo Ya es leyendo ¡Báilame, chiquita! A ver, cuco, firme ¡Báilame! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! A ver Panchito, fírmale aquí, a ver Fidel, ven para acá A ver Jesús, arrímate aquí, Ángel y Víctor, aliste enseguida Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Raúl, ¿qué es lo que pasó? Si Cucu está listo y también quiere ir Le atrae metrallete y se quiere sumir, tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 Cucu no va, pero ¿cómo? No, 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 no puede ir, pero ¿por qué mi capitán? Porque yo sé que los Cucu no van a la guerra Porque yo sé que los Cucu no van a la guerra No, 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 los Cucu no van, no van a la guerra No, 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 los Cucu no van, no van a la guerra A ver Panchito, fírmale aquí, a ver Fidel, ven para acá A ver Jesús, arrímate aquí, Ángel y Víctor, avístense ya Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Raúl, ¿qué es lo que pasó? Si Cucu está listo y también quiere ir Le atrae metrallete y se quiere sumir, tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 Cucu no va ¿Pero cómo? No, 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 no puede ir ¿Pero por qué mi capitán? Porque yo sé que los Cucu no van a la guerra Porque yo sé que los Cucu no van a la guerra No, 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 los Cucu no van, no van a la guerra No, 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 los Cucu no van, no van a la guerra DJ Chico Que dónde estaban, no, estaban, no, estaban Y ahora todo el mundo a bailar el tabanito Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chazón Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chazón Tan fresca que estaba el agua y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda una horrible comisión Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor Que donde está, que donde está, que donde está, que donde está Que donde estábano, que estábano matando, estábano Que donde estábano, que estábano matando, estábano Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chazón Sin zapatos, sin camisa, con un llor y un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chazón Tan fresca que estaba el agua y tan, tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda una horrible comisión Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor Que donde estábano, que estábano matando, estábano Que donde estábano, que estábano matando, estábano Que donde estábano, que estábano matando, estábano Que donde estábano Y esto se va a ir a pasito pa'lante, pasito pa'lante Esto es El Efecto Sonodición El Efecto Sonodición Música 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 ¿Dónde estás? Yo pregunto solo dónde estás Y no me contestarás Nunca me contestarás ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Sí, sí Por favor cuente Amor Mírame ¿Qué, qué, qué? Sí, 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 sí Sí, sí Mírame Siempre, siempre, siempre Te querré, como te quiero yo, vida mía Te entregué mi corazón y mi felicidad Y mi última caricia se llevó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abran ganó ¡Otra vez! Siempre decía quien la comprendía Que yo nunca, nunca cambiaría Siempre decía que yo no la quería Y que un día ella se marcharía Y hoy de mí se alejó Y hoy mi amor me dejó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abran ganó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abran ganó Ahora me quedé solo Ahora me quedé solo Solo Buscando un nuevo amor Siempre decía que no la confía Que yo nunca, nunca cambiaría Siempre decía que yo no la quería Que un día ya se marcharía Y hoy de mí se alejó Y hoy mi amor me dejó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novio me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abandonó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abandonó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abandonó Y ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó No me aguanto y me abandonó Y ahora busco un nuevo amor ¡Solo! ¡Solo! Palmas, palmas, palmas y si Llegó la cumbia Cumbia lloréme cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Y vamos a bailar Muy despacito yo quiero sentir Tu cuerpecito y vamos a bailar Muy despacito yo quiero sentir Muy despacito yo quiero Cumbia yo le cumbia Para Charly Ramírez que se acompaña esta noche por acá Venga para Charly Ramírez Eso se llama como no Ahí sale el pelo chino Ahí sale el pelo chino